Esto es Pido Perdón 8M Si desde un principio en esta sociedad hubiese habido un poquito de igualdad Haría falta esto Pido perdón por mi condición de haber nacido hombre, Dios de la destrucción Pido perdón por aquella violación que hicieron mis hermanos en una manifestación Pido perdón por aquel ladrón que pensó el sexo débil es la mujer y la asaltó Pido perdón, si, pido perdón por los actos de esos hombres, yo pido perdón Pido perdón por el cabrón de ese menor que pegó a su madre y no solo le rompió el corazón Pido perdón por el padre con el cinturón que pegaba a su hija como educación Pido perdón por la colonización que violamos y matamos en nombre de una nación Pido perdón porque es mi obligación haber nacido hombre, esa es mi condición Una mujer empezó a trabajar y el jefe la acoso, otra se quedó embarazada y la despidió La religión puso género a su dios cuando el ser que crea vida es la madre que te parió ¿Quién trabaja en la limpieza? ¿Quién? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién? ¿Quién muere a puñaladas? ¿Quién? El problema no es la pregunta sino que responde Pido perdón por el que insulta a las mujeres porque en su infancia le faltó su atención Pido perdón por aquel cabrón que fuerza la situación de hacerlo sin condón Pido perdón pero que le follen a ese dictador Las mujeres siempre en casa y el hombre el trabajador Pido perdón por la actual situación Si eres de mente cerrada, ponle la Xbox Pido perdón Pido perdón a todas las mujeres yo Pido perdón porque si hubiera igualdad desde el principio de la sociedad no haría falta Escribir una canción así Pido perdón porque nunca me di cuenta de lo que pasaba con mis compañeras y lo que hacía mi profesor Pido perdón porque no puedo cambiar el mundo y eso lo sé Pero al menos puedo educar un poco a mi alrededor Pido perdón por ser hombre y haber hecho durante la historia milenios de opresión Pido perdón porque soy hembrista, es mi punto de vista Aunque luche por la igualdad pero lo explico en otra canción Pido perdón porque las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres Aunque los hombres no Pido perdón porque haya partidos políticos que defiendan el machismo en el siglo XXI Pido perdón porque ser hombre y ver lo que hacen los hombres Me doy asco en el interior Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón